¡Hola entrenadores Pokémon! ¡Bienvenidos al canal de Barbigisía! Y retomamos una de las series que hacía un tiempillo que estaba ahí parada, ¿vale? Que es Pokémon Rumble World. El juego salió inicialmente gratis para descargar, luego pues tenías que ir consiguiendo Pokédiamantes, bueno, diamantes a secas, ¿no? Haciendo cosas y demás para poderlo conseguir todo. Pero salió también hace ya algún tiempo el juego completo en el cual te daban ahí un porrón de diamantes para que lo pudieras desbloquear todo y repetir los niveles todas las veces que quisieras y demás. Pues esta es esa versión, ¿vale? Hacía ya bastantes meses que no jugaba al juego. No es porque no me gustara, todo lo contrario, sino porque he tenido que ir haciendo varias veces, o sea, farmeando, ¿no? He tenido que ir farmeando para conseguir Pokémon más fuertes para poder continuar aquí las misiones y también poder subir de rango, que es esta coronita que pone aquí abajo en la pantalla táctil, que pone 39. Pues he tenido que subir de rango para poder ir avanzando. Bueno, tenemos modo historia y luego podemos ir a captura por ahí. También nos podemos encontrar con amigos de nuestra lista de amigos y conseguir más desafíos y cosas por el estilo. Pero lo que yo quiero hacer es terminar, terminar de sacar los encargos del rey. Aprovechando que ya tenemos muy cerquita el Pokémon Sol y Luna, pues me quedo quitar ya este juego de en medio y el modo historia y demás. Y luego ya utilizarlo, pues eso, en mis ratos libres, en el metro, sobre todo lo utilizo mucho en el metro cuando viajo al trabajo y demás, pues juego a estas cosas. Bueno, torneo real, quinta ronda, gana la Battle Royale. Odio los torneos reales. No cambias de Pokémon ni una sola vez. Estos son, digamos, como misiones secundarias. La principal es la azul. Luego tenemos esas misiones secundarias que nos dan diamantes extras. Destruye cuatro más objetos. Usa solo Pokémon de tipo psíquico. Vale, a ver, vamos un momento atrás. Y voy a cambiar a un Pokémon de tipo psíquico. A ver. A ver, Pokémon de tipo psíquico, pues a Mewtwo, por ejemplo. Venga, vamos allá. Y además está chetadete. A ver si no me da problemas. Venga, a ver los encargos del rey. Torneo real, quinta ronda. Podemos hacer las misiones tantas veces como queramos para ir cumpliendo todos los desafíos. O sea, todas las submisiones, ¿no? A ver, ¿todo listo para la quinta ronda del torneo real? Esta vez los oponentes son realmente fuertes. Ay, qué miedito me da. A ver. Que de comienzo la quinta ronda del torneo real. ¡Tadá! Venga, a ver, desafío. ¿Estamos aquí preparados? Vale, listo. 3, 2, 1. ¡A luchar! ¡Ah, esto solo hace tiempo! ¡Odio el tiempo! ¡Odio el tiempo! Vamos a romper objetos. Mira, tiempo, tiempo, tiempo. Bien, bien, bien. ¡No, asustado no! Que me hace perder tiempo. Venga, tiempo, tiempo, tiempo. Ahí, rompemos a todos. Rompemos todos. Todos fuera, todos fuera. Todos fuera, todos fuera. Bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. A ver, rompemos esto. Tiempo, tiempo. Más tiempo. ¡No, vale! Que es que choco contra los bordes y eso hace que estemos asustados. Vale, vale. ¡Rotón! Y judón, o como se pronuncie. A ver, muévete, muévete, muévete. Ahí, venga, fuerte, fuerte, fuerte. Es que Mewtwo está aquí súper chetado. Nos pedían 900 y algo, creo. 900 y algo era el nivel recomendado. Y estamos aquí con... Con 1200. Tiene este Pokémon. Ahí, venga, vamos, vamos. Bien, bien. A recoger el tiempo. ¡Vamos, chicos! El Duskloops y Drifling. Muy bien. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Aquí lo importante es el tiempo. Es lo que corre en nuestra cuenta. Es decir, en nuestra contra. ¡Madre mía, déjate salir bichos, por favor! Por favor, espero que no tenga que luego cambiar a ninguna otra parte y que todo sea aquí con este tiempo. Porque si no, si no, no sé yo, sí podemos seguir muy bien, ¿eh? A ver, venga, ahí. Fuera, fuera, fuera todo el mundo. Fuera todo el mundo. Todo el mundo fuera. Mewtwo súper chetado. Vamos allá, vamos allá. ¡Buah! Ejislash, forma escudo y chandelure. ¡Madre mía! Aquí nos está saliendo de todo. Nos está saliendo aquí Pokémon de todo tipo. Ahí, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos, vamos. Mewtwo, Mewtwo, tú puedes, tú puedes. Vamos a romper. ¡Ah! Vamos a romper esto. Vale, más tiempo. Ahí, más tiempo, más tiempo. Venga, esquivo un poquito, esquiva. ¡No! ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si no me ha dado tiempo, nada. Bueno, vamos a pagar dos diamantitos para continuar y vamos a coger. Vamos a coger a otro. A ver, a ver, a ver. Ya que me decían, ya no puedo completar lo de no cambiar de Pokémon porque me han matado. ¿Vale? Pero vamos a ver si podemos completar, utilizar solo Pokémon de tipo psíquico. Ahí está. Este se cae. ¿Y ya hemos terminado? ¿Sí hemos terminado? ¡Sí, lo hemos logrado! Hay que decirlo, ¿eh? Todo gracias a Mewtwo. Porque estaba súper chetao el bicho, ¿eh? Venga, ya está. Misión súper rápida. No sé si hacer otra. Hemos ganado la batalla, hemos destruido cuatro más objetos, hemos usado solo Pokémon de tipo psíquico, pero al final ha caído Mewtwo. ¡Qué penita! ¡Qué penita! ¡Enhorabuena, Lisea! Esto concluye el torneo hasta la próxima ronda. Vale. Vamos a hacer un recordatorio. Estas misiones del rey. De hecho, vamos... No, espera. Es que no me gusta Muna. Vale, como veis, ya no sale aquí. Mañana tendré otro encargo para ti. Esto quiere decir que... Después de 24 horas reales, no se puede cambiar el horario de la consola porque si no nos dirá que tururú que te vi. Tendremos una nueva misión. Bueno, pero si no podemos esperar hasta mañana, si tenemos rango 33 o más, que en mi caso tengo coronita 39, podemos continuar haciendo misiones. De hecho, ¿de qué voy a hacer? Porque hace muy... Bueno, espera, no. Primero vamos a ver cómo es. Primero vamos a ver cómo es, a ver qué cosas nos pide. A ver, venga. Asalto del general temible. Destruye 15 más, consigue un combo de 40 o más, completar en 120 segundos. Protege al Mii. Vale, vamos a coger un Pokémon un poco... Vamos a volver a coger a Mewtwo. Que va bien. Ah, espera, a ver. Mi Benazur. Hoja afilada. Vamos a coger a Benazur. Venga. Para cambiar. Ahí va trotando. Y, lo dicho, no podemos esperar hasta mañana, así que aceptamos el desafío. Alguien llama a las puertas del reino con una vemencia que no es normal. Así que ve a ver de quién se trotalicea, que a mí me da un poquito de miedito. Que quiero reír más cobarde, de verdad. Temblad todos ante la llegada del temible general, uno de los cuatro comandantes del Imperio de las Tinieblas. Mi amo me ha otorgado un poder terrible. Y lo usaré para someter al reino de los juguetes. Este le va a caer una paliza que paque. Vale, no vamos a coger las pociones aún. Vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Otra vez con tiempo, pero cómo odio el tiempo, por favor. Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Mucho. No me pegues a Licea. Venga. Ahí vamos a pegar, vamos a pegar, vamos a pegar, vamos a pegar. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Ven a surva bien, ven a surva bien. Va muy bien, va muy bien. Venga, pegamos ahí. No me pegues a Licea. No me pegues a Licea. Vamos a recoger el tiempo, vamos a recoger el tiempo. El tiempo, el tiempo, muy importante el tiempo. No me pegues a Licea, te estoy diciendo que no me la pegues, hombre. Qué manía, qué manía, qué manía. Qué manía, qué manía. Cuérate un poco, Chati, anda. Si puedes, porque no sé si puedes. A ver, vamos a pegar por aquí, vamos a pegar por aquí. Es que no puedo estar pendiente de que a Licea no le peguen y encima del tiempo. No puede ser, no puede ser. No, pero a mí no me des pociones. Cúrate tú, hombre, ya. Que yo voy bien, ¿ahora qué? Vale, más bichos, más bichos, más bichos. ¿Por qué tengo que proteger a Licea? Oye, que se vaya a su casa. Yo ya tengo bastante aquí con lo mío. Bueno, aquí hay otra poción. Venga, un poquito más. A ver, rompemos a este, tiramos a estos. Estos también, para afuera. Tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde vas? No, no, no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, tiempo, tiempo. Buah, ahí tenemos al... Al de general este. Buah, 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 buah. Mega Medichan. Buah, no. Bueno, la que nos van a liar aquí. Bueno, la que nos van a liar aquí. A ver, primero, primero. Vamos a quitar a estos pequeñajos en medio. Vamos a quitar a los pequeñajos en medio. No me pego que a esa Licea. No me pego que a esa Licea. Vale, Medichan fuera. ¿Eh? ¿Lo hemos conseguido? ¿Lo hemos conseguido? Sí, sí, sí. ¿Lo hemos conseguido? Yo voy recogiendo más tiempo, por si acaso. Ya está, ya está. Venga, corremos a la siguiente parte. Vale, de momento... Vale, el Kangaskhan también tiene que mega evolucionar. Vale, vale. Espero que no me quiten aquí tiempo por culpa del tío este, ¿eh? Que le mola aquí demasiado. Venga, vamos, 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 vamos. no 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 venga venga fuera 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 no te confundas no te confundas no me pides alicea no me pides alicea pero no le des pociones curate tú curate tú venga 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 muy bien hemos terminado menos mal porque tenía yo ya y al mí tenía yo ya a mí mí que no podía es que me ha pasado recuerdo que tenía mucha hambre y que un tipo con aspecto de cocinero me perdía una galleta casera me la comía no recuerdo más me ha salvado alicea recordar que el brujo malvado este que quería hacerse con el poder el control del reino de los juguetes había hecho bueno había abierto un restaurante donde daba comida maligna que poseía la gente y ahora que tenemos de amiguito aquí menos mal menos mal porque tenía el mí ahí a puntito era puntito muy bien ven a sur menos mal a la voy hasta vámonos es que son un caos estas batallas pero un caos de cómo voy a completar los 120 segundos por favor así que éste me ponéis unas metas que no son posibles esto para la gente normal y humana me hemos vencido al general del imperio de las tinieblas impresionante el reino puede respirar en paz de nuevo mira tenemos un lote boutique ropa atuendo de bandido y esto lo podemos ver en la tienda muy bien pues ya está vale vamos a dejarlo aquí continuaremos prontito muy prontito con con más aventuras aquí de nuestro de nuestro mí con sus pokemon que más bien van a ser los pokemon como siempre espero que os haya gustado gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos hasta luego que os haya estado en el de nuestro diario